Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El indio fue apasionado Y ahora sufre por amores Subo a manzana su boca Con recuerdos o sabores La bondad es memoriada Lo ha negado por ser pobre Como que te vas llevándote odores Entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge Lo que han recogido antes Como que te vas llevándote odores Entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Y al levantarse Siempre y cuando haya dinero por medio Cualquiera tienes Porcentaje Ase Como que te vas llevándote odores En el cálculo No, 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 no No, no No, no, no